hola muy buenas tardes hermano nicaragüense cómo están todos como espera un ratito que se conecten a ver si se escucha bien se escucha bien por ahí quizá saludos a su el que tal wolfman jenny mercado javier palacio victoria tapia que tal vuelto a javier picado que tal hermanito cómo estás saludos hasta este lee y saludos a todo nicaragua obviamente a toda la gente exiliada a todas las personas que vivimos fuera un saludo a toda mi gente a rolando se le damos zafiro vandálico que nombrecito bueno quería dar las gracias a todas las personas que se están conectando que sea cuál es tu perspectiva con la coalición que tal este bueno quería dar las gracias en general a todas las personas que se preocuparon por mí por mi salud durante estuve enfermo pues realmente tuve como 55 crisis de dolor un dolor muy fuerte porque tenía unas piedras en la vesícula la cual estuve internado varias veces en el hospital hasta que logré pues ya que me sacaran la vesícula y pues ya constó con ya estoy desvesiculado como diría sólo me quedó una cicatriz acá pequeña y otra en el estómago por eso era que no había hecho en vivos este quiero saludar este a toda esa gente que me mandó saludos todas las personas que se preocuparon por mí tal vez no tuve chance de llamarles a todas las personas que me llamaron estando en el hospital a veces estaba dormido saludos tito rafael saludo samuel zúñiga y bismar chavarría óscar qué tal a todos entonces quiero dar un fuerte abrazo a todas esas personas que estuvieron pendientes de mí les agradezco el cariño y el amor la solidaridad y ahí es cuando uno puede ver este cuando las personas en realidad pues se preocupan por uno es de mucho agrado y he leído todos los mensajes que me han enviado saludos fulvio entonces les quiero dar un fuerte abrazo le mando un abrazo fuerte a toda mi gente les quiero recordar que tenemos que seguir en resistencia ante la ante la situación actual de nicaragua porque gracias porque desde hace un rato que no hemos estado tan activos en la lucha y yo sé que en nicaragua pues no se puede yo sé que en nicaragua no se puede porque la represión está fuerte pero nosotros aquí desde el exilio no sólo en eeuu sino en españa en canadá habemos mucha gente que hemos logrado muchos cambios gracias al apoyo de mucha gente como lo es lo es el nicaragua los cabildeos que se han hecho valor no sólo en eeuu sino en costa rica panamá el salvador entonces pues quiero quiero decirles de que esta lucha no termina aquí tenemos que seguir dice mucho come carne cuídate de una tesis con la conexión en vivo se mira bien la el en vivo disculpen estamos probando ok entonces tenemos que seguir tenemos una serie de actividades que siempre son actividades en contra del régimen cosas contundentes como siempre cosas que podemos lograr desde desde acá desde estados unidos ya ves que pues hemos dedicado gran parte de nuestro tiempo a la lucha cívica ya que no hay otras maneras de seguir la lucha obviamente que viva nicaragua libre claro hasta que no se vaya el régimen no vamos a dejar de de seguir eso de seguir jodiendo como dice pues jose novelli que tal de puerto rico pero que tu familia esté bien con lo que pasó allá en los temblores luis martínez saludo isabel godiel saludo desde el ras guau mucho saludo este entonces tenemos que seguir le les quería recordar que les quería recordar a las personas que aplicaron para la visa para la lotería de visa que tal paul castillo y para la lotería de visas que el sorteo será en mayo todas las personas que aplicaron que solicitaron esta visa tienen que revisar no es una visa pues es una visa para viajar a estados unidos y y aquí se convierte en una residencia obviamente todas esas personas que aplicaron a las que les ayudé a llenar los formularios les pedimos que por ahí por los comienzos de mayo ya pueden revisar si salieron premiados o no ya después le mandan una carta y continúan con el proceso no sé quién es pero ok saludo ok saludo desde managua que tal giovanni como estas quería traer una persona aquí al al en vivo pero pues parece que ya no da la opción de traer a la persona en vivo algo ha pasado este con respecto quería hablar un poco del asilo político cada vez está más difícil conseguir asilo político si han salido algunas personas si han traído todas las pruebas suficientes les pedimos que lo piensen bien antes de venirse porque cada vez más difícil ahora tienes que esperar por el asilo fuera de de eeuu y una vez que entras puedes pasar hasta siete meses de seis meses encerrado en un centro de detención y aquí tenemos varios de los de mis amigos a los cuales este conozco que han pasado aquí está conectado giovanni está conectado giovanni arte que es uno de ellos y la paso muy mal también ahí esperando su turno también está rolando eh así que infórmense bien antes de venir recuerden de traer sus cartas no 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 estoy instando a que se vengan verdad solo les estoy aconsejando que si lo deciden hacer eh pues vengan muy preparado con sus pruebas en mano eh cada vez está más difícil a que los asilos sean aprobados como pueden ver en las noticias y la estadística eh han deportado cienes de personas incluso varias de ellas este creo que fue hace como dos meses eh varias de ellas las retuvieron en el chipote eh les hacen investigaciones uno de ellos se contactó conmigo y dijo que que ya que lo habían regresado eh que le preguntaron que con quien había trabajado durante los tranques durante esta lucha cívica eh entonces pues hay que tener mucho cuidado porque hay gente que corre mucho peligro de ser deportada ustedes saben como hay personas que se voltearon ante este régimen eh antes eran hasta paramilitares eh y se voltearon estas personas para ellos es doble peligro porque eh eh el FSLN lo veo los sandinistas lo ve como un una doble traición haber estado con ellos y encima y encima haberles traicionado según ellos ¿verdad? Shelly Shelly Flores es watching ok eh Giovanni Arti que estuvo cinco meses este saludos cinco meses encarcelado hermano que tal los rejebarretto eh entonces eh como les digo yo siempre comprometido hace poco estuve en Costa Rica estuvimos ayudando con un poco de medicina eh con mi grupo que se llama pues este azul y blanco ayuda para Nicaragua eh también con fe y alegría un mundo eh seguimos seguimos apoyando de diferentes maneras este tenemos una lista en este tiempo que estuve en el hospital tengo una lista de acciones contundentes que podemos seguir trabajando tenemos que trabajar desde acá pues obviamente tenemos que trabajar en empujar las sanciones han estado un poco despacio eh el mes pasado antepasado eh sancionaron a tres o dos personas y ya necesitamos que que sancionen al ejército el ejército es muy importante que lo sancionen porque es la ellos son los que tienen las armas la policía no tanto como el ejército el ejército cuando el ejército salió ustedes saben que eh ellos tenían las de ganar porque tienen armas armas de guerra este saludos montano saludos saludos de carazo viva carazo conocí mucha gente de carazo estuve en la purísima eh estuvimos entregando comida allá eh dejando medicinas para unos doctores eh los pueden buscar las personas que están en Costa Rica hay unos doctores este en la oficina del doctor Álvaro Leyva los cuales atienden a 80 personas más o menos los sábados gratis y le danse un poquito de medicina ahí llevamos medicina también estos doctores no cobran y pues hacen un trabajo bastante bastante genial diría yo este Tito Rafael dice el aparato represor este en cuanto me preguntaron mi opinión acerca del del color celeste este le voy a decir honestamente pues este siempre esperado de la alianza pues un poquito más de de acciones yo sé que como les repetí que en Nicaragua es muy difícil este marchar es muy difícil hacer muchas cosas pero eh si ellos presentaron un plan de trabajo incluso para nosotros los que vivimos fuera del país nosotros podemos este seguir trabajando fuerte por ejemplo cuando nosotros este cabildeamos el Nicarag eh lo hicimos por inercia lo hicimos porque porque queríamos el cambio porque queríamos que se sancionara esta gente no sabíamos que hacer y pues nos informamos con el Nicarag y y continuamos hicimos todo lo que teníamos que hacer fue un trabajo ardo no les no les voy a mentir he gastado bastante dinero de mi bolsa de mi familia eh que me ha ayudado también eh y ha sido bastante difícil pero no pero cuando ya miré el el cambio que si podíamos hacerlo pues se logró y eso me da mucho gusto la carta democrática pues pienso que estamos corriendo ya eh estamos corriendo contra el tiempo para la carta democrática veo más este más un plan de elecciones entonces este necesitamos 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 más que un color necesitamos más acciones más acciones contundentes de parte de la alianza de la ONAP eh un plan que nos de que salga un plan eh un plan este donde donde todos podamos participar y todos seamos escuchados nadie excluido todo el mundo incluido así como fue el primer diálogo que miré que estaba todo casi todo el mundo estaban estaba la costa estaban los estudiantes estaba el campesinado estaba todo todas estas personas eso es lo que se necesita para mí entonces yo siento que un color eh un color no cambia eh la perspectiva que tengo eh de manera constructiva pues me gustaría que hubiera un plan eh para todas las personas que vivimos fuera eh de seguir trabajando en contra del régimen nosotros vamos a seguir igual con plan o sin plan pero también el pueblo necesita saber qué es lo que se está trabajando qué es lo que se está cocinando eh y pues es mi opinión personal este la aplicación del artículo la aplicación del artículo 21 es el talón de aquí le dice Tito Rafael es la persona que queríamos traer aquí a al en vivo eh una persona que fue cónsul de 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 Nicaragua en Costa Rica eh Tito Rafael Chamorro Chamorro eh una persona que también sufrió persecución eh pero bueno parece que no fue posible eh les invito a que lo sigan se llama Tito Rafael Chamorro Chamorro se aparece en su perfil y él tiene un poco más experiencia mucho más experiencia en la parte política eh alguna otra cosa que quería que quería agregar es que la lucha no termina como les digo nosotros seguimos en la lucha hasta que Nicaragua sea libre eh yo pienso en mi opinión personal eh que lo más lo más lo más efectivo para terminar con esta dictadura era un cambio de gobierno no sólo las elecciones eh pero un gobierno transicional para depurar limpiar quitar el ejército la policía eh el consejo supremo electoral porque sin reformas no pueden haber unas elecciones en realidad a libres y mal mal maliciada verdad si no hay unidad cuando vamos a salir de esta dictadura y cada día se suma más la lista de presos políticos entonces andamos a parar en nuestros campesinos exacto cada día cada día están matando más personas e incluso lo están haciendo selectivamente lo hacen escondido ya no lo hacen como antes porque porque tiene eh teníamos las pruebas los invito a que me sigan enviando muchas personas pues publicando por facebook todo lo que pasa en Nicaragua porque este es estas son las a los videos que nosotros llevamos al senado fotos eh todo este tipo de cosas que mandamos por correo electrónico a a todas las a todas las personas de la CIDH como Pablo Abrao eh el mes pasado déjenme ver diciembre en noviembre eh tuvimos este un un cabildeo con seis senadores y también logramos este estar en las reuniones con los congresistas como Marcos Rubio eh Mario Díaz Valar este también estuvimos con Carlos Almagro con perdón con Almagro Luis Almagro y también estuvimos con el de la OEA Carlos Trujillo eh las sanciones sigue si van a seguir viniendo verdad obviamente pero si necesitamos que pongan eh personas del ejército también y si hay empresariados también en la lista pues van a tener que pagar por por haber tenido pacto con el con el asesino de Ortega verdad entonces les mando un saludo fuerte a todos eh se les quiere eh mañana eh déjenme ver me vuelvo a conectar con ustedes pronto se les quiere mucho salido Israel Israel Vélez Diana Estrada René Bolaños eh Ronald Muñoz Brenes y pues gracias y un inmenso abrazo a toda esa gente que que estuvo pendiente de mí les quiero mucho soy un patriota más de soy un patriota más con una ferviente devoción por ver a Nicaragua Libre pronto y si Dios quiere nos vamos a ver pronto las caras en Nicaragua saludos a todos se les quiere un abrazo nos vemos pero así no or Gracias.